Maripas Maripas te cantan, te cantan quetzales Pronte a la sur aquí están mis cantares Orgullo es que mi tierra sea frontera Que sea un rincón verde junto al mar Que su perfume tenga olor a madera Y el corazón de cacao y cafetal Su capital es toda una reina Tus flamos tierra es su nombre y apellido Corona es de toda esta tierra Es un orgullo en ella haber nacido Su costa está bañada por espuma De Puerto Arista a Puerto Madero Su novia es la chula Tapachula Y Tónala su centro ganadero Los santos Chiapas de veras que hermosos Su joya es la antigua ciudad real Como testigo mi chapa de corzo Y el de las flores el bello comitán Maripas te cantan, te cantan quetzales Pronte a la sur aquí están mis cantares Maripas te cantan, te cantan quetzales Pronte a la sur aquí están mis cantares Orgullo es que mi tierra sea frontera Que sea un rincón verde junto al mar Que su perfume tenga olor a madera Y el corazón de cacao y cafetal Su capital es toda una reina Tus flamos tierra es su nombre y apellido Corona es de toda esta tierra Es un orgullo en ella haber nacido Su cuerpo es selva, presas y lagunas Ciudades, pueblos, indígenas y mar Café, cacao e infinidad de frutas Petrolá, bar y electricidad Pensión aparte la herencia de los mayas Para muestra palenque y bonanpac Es imposible resaltar tantas cosas Ya que Chiapas es todo y mucho más Maripas te cantan, te cantan quetzales Fronte a la sur aquí están mis cantares Maripas te cantan, te cantan quetzales Fronte a la sur Aquí están mis cantares Buenas noches Arras Princesito Guardé Arras 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 Arras